Quiero que volteen al libro de Apocalipsis, primer capítulo. Estamos en Kenia en abril, y esta fue una de las mejores visitas que hemos tenido, tremendas reuniones, y como un equipo, estuvimos hablando de las cosas del Señor. Tuve una tremenda experiencia en una de las reuniones con el Señor, y es una experiencia que he tenido antiguamente, anteriormente, pero nunca de la forma como la tuve. Estaba parado, puesto de pie, y estaba hablando cosas que no había visto nunca, antes. Estaba oyendo las palabras saliendo de mi boca, dándome cuenta que estaban siendo completa revelación, que es muy tremendo. Y las cosas que estaba viendo salieron de una carta que fue escrita a un ángel de las siete iglesias, que podemos leer en Apocalipsis 2 y 3. Cuando regresé a casa, busqué el pasaje que el Señor me estaba revelando, porque no estaba ministrando de esa escritura. Y el Señor me comenzó a explicar más aún, revelándome más aún de estas siete iglesias, y quiero compartir un poco de esto con ustedes en esta noche. En lo particular me voy a concentrar en una de las cartas. Hay muchas opiniones acerca del significado de estas siete cartas. Algunos consideran que las siete iglesias no eran más que siete iglesias que existieron en Asia Menor en el tiempo que esta revelación fue traída. Eran siete iglesias establecidas en siete ciudades con mucha proximidad a la una u otra geográficamente. Pero yo no creo que este sea el caso, porque en el capítulo 1 nos dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Eso me dice que estas cosas no estaban solamente en existencia en ese tiempo, sino que son cosas que van a pasar todavía en el futuro. Hay otra opinión acerca de estas cartas que dicen que cada una de estas cartas tienen que ver con una dispensación de la historia de la iglesia. Yo tampoco creo que esto es correcto. Porque en el final de cada una de estas cartas, las palabras se repiten. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia, a las iglesias, no la iglesia de ese tiempo. Pero lo más significante para mí es que son siete cartas. El número siete tiene un valor numeral y es un adjetivo, pero yo creo que el significado de los números en las escrituras tienen, los números tienen un significado en las escrituras y siete significa perfecto o completo, o hecho completo, o quizá lo puede, quizá todo, también signifique todo lo que hay. Es un número que denota todo lo que hay. Estas siete cartas fueron escritas a siete iglesias, y me parece que lo que significa es que estas cartas están escritas a toda la iglesia, de todas las iglesias, a toda la iglesia de los últimos dos mil años. Estas cartas están hablando y como dice al final de todas, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, es muy relevante, muy importante para nosotros en este tiempo, a nuestras asambleas, en nuestras iglesias, y a todo aquel que pertenece a un cuerpo local. Tiene relevancia para todo aquel que esté buscando del Señor. En el versículo 3 del capítulo 1 dice, Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Yo sé que aquí hay alguien que conoce mucho del griego, yo no soy uno, pero hay más de una palabra griega que se refiere a tiempo. Esta palabra es kairos, y significa un tiempo fijo, una ocasión. Es un tiempo, es la ocasión de un evento que no va a volver a pasar. Bueno, si habla de que no va a volver a pasar, entonces quiere decir que hay un límite de tiempo. Por definición. Y esto significa que es la resurrección. No van a haber dos primeras resurrecciones por definición, porque la segunda no puede ser la primera, así que solamente hay una resurrección. La primera resurrección no puede volver a pasar. Quizás esté hablando de la primera resurrección, que es lo que está a la mano. Esto es lo que yo creo que está hablando. Yo creo que esto nos interesa a cada uno de nosotros. En el capítulo uno, habla de una visión. Acuérdense que está hablando a Juan, y la voz habla por detrás, y él está viendo al Señor Jesucristo. Yo sé que muchas veces ustedes han leído este pasaje. Juan vio al Jesucristo resucitado en su gloria. Una de las cosas que él ve es que Jesucristo resucitado está en medio de las siete candeleros, y estos candeleros representan las siete iglesias. Jesús en toda su gloria y en todo su poder, como la visión que vio Juan, está parado en medio de la iglesia. Y la descripción que Juan da la explica en el principio de cada una de estas cartas. En otras palabras, esta visión se repite en cada una de estas cartas. El aspecto de la descripción de Jesucristo que está siendo mostrada en el principio de cada una de las cartas habla de la condición en la que está la iglesia, cada una de estas iglesias. Y es muy maravilloso entender esto. Y espero que esto los emocione, porque cada situación y cada condición en la que la iglesia se encuentra, en cada edad, en cada condición, no hay una iglesia a la que estas cartas no le afecten. Esto nos muestra que la respuesta a cada una de estas condiciones está ahí, en medio de la iglesia. Y la respuesta solo se encuentra en Jesucristo. Así que al principio de cada carta, Él se anuncia, Él se muestra. Estuve en el campamento de jóvenes de la semana pasada aquí en Bonesmule. Mi hijo Matthew me llamó y me dijo, ¿crees que puedes venir a compartir con el campamento de jóvenes? Pues no estaba seguro si iba a poder o no. Tan pronto cuando me llamó mi hijo Matthew, supe inmediatamente que el Señor me dijo que quería que hablara acerca de Éxodo, capítulo 12. Es la historia de la Pascua. Y el Señor le está hablando al pueblo de Israel que este mes es el principio del año y después les da instrucciones referentes al Cordero y lo que tenían que hacer con él. Y no hay ninguna parte entre los nueve versículos no hay ninguna instrucción que hable de Faraón o de Egipto. Pero podrías pensar que su problema era Faraón por donde se encontraba esta iglesia. Pero no, no le da ninguna instrucción que lidie con el Faraón. Solamente le da instrucciones acerca del Cordero. Supongamos que hay alguien aquí con problemas y te das cuenta y tú te das cuenta que hay una situación o un problema ahí. El problema no se resuelve mirando el problema. El Señor no le dio la respuesta a Israel acerca de su de su situación consultando con los con las autoridades en el problema. sino la respuesta estaba completamente en lo que en lo que hicieran con el Cordero. Y esto todavía aplica a nuestras vidas. Cada situación en la que nos encontremos la respuesta la vamos a encontrar en el Señor Jesucristo. Tiene que ver con el Cordero nuestra relación con él lo que nos va a traer la solución de cada problema y situación en la que nos encontremos. Y lo que aplicó hace tres mil años también aplica hoy dependiendo de la relación que tengamos con el Cordero. Aquí encontramos que Jesucristo les está diciendo a cada una de estas iglesias que la respuesta está en sí mismo en Jesucristo. Así que esto si esto es todo lo que oyen de mí en esta noche quiero que sepan que la respuesta está en Jesucristo. El tema del campamento de jóvenes fue Cristo o Cristo el fundamento seguro la roca segura. No hay otra fundación no hay otro fundamento. ningún hombre puede añadir a este fundamento a esta fundación. Todas tus opiniones y tus ideas y tus creencias no van a solucionar ninguno de tus problemas. La única solución es Jesucristo y él está parado en medio nuestro. Y yo estoy feliz de que él se encuentre en medio de nosotros. me voy a mover un poco rápido y no les voy a decir todo lo que he visto pero les quiero dar un resumen. La primera iglesia como estábamos oyendo fue la iglesia de Éfeso. Le estaba yendo muy bien quiero añadir que que como el Señor está en medio de cada una de estas iglesias él puede empezar cada carta diciendo yo sé cuando yo le oigo al Señor decir yo sé me aterra. Yo sé que ustedes han oído de las aventuras de mi viaje en esta convención pero quiero que sepan nada más que choqué un carro el sábado pasado estaba viajando en una de las carreteras y podría ser cualquier muchas excusas pero me quedé dormido y el carro fue destrozado pero a mí no me pasó nada. Me salí del carro y me senté y le dije al Señor me tienes aquí tú sabes y trae tanta paz cuando estás en medio de una situación así decirle Señor esto lo tienes que resolver tú tú me has dicho que venga yo no estaba pensando en ir tengo trabajo encima de mi escritorio que llega al techo y cuando mi hijo me llamó dije bueno tengo un fin de semana y voy a predicar soy un predicador así que voy a predicar y dije bueno en este fin de semana me voy a ir a Citra y yo pensé que todo esto era la dirección del Señor y como estaba seguro de eso podía decirle Señor tú me has traído aquí y él me dijo yo sé podemos ver en otras de las cartas que cuando él dice yo sé no trae mucha paz a Efesos a Efesos le dice yo sé yo sé todas las cosas que tú has hecho sé qué tan sé cómo te has dado tu vida pero tengo algo contra ti y es que has dejado tu primer amor el hermano Frank compartió en esta mañana acerca del amor por el gobierno divino y me trajo a la mente una escritura que dice que amarás al Señor con todo tu corazón con toda tu mente y con todas tus fuerzas y esta tarde estuve pensando en ella y entendí que obedecerle a él y someterme a su gobierno divino es amarle a él con todo tu corazón con toda tu fuerza y con toda tu mente también dice la palabra amarás al Señor con todo tu corazón y el segundo amarás a tu prójimo y lo busqué en el griego y dice la palabra es homoyos o algo así y la parte homo dice lo mismo significa lo mismo en griego y no está diciendo que el segundo mandamiento es parecido sino que es el mismo y el Señor dice eso si no puedes amar a tu hermano no puedes amarme a mí estos dos son el mismo mandamiento tienes que tienes que mandar el mandamiento de amarme a mí es el mismo de amar a tus hermanos o a tu vecino a los Efesos le dice que dejó su primer amor y el hermano Frank habló del ladrón en el versículo 5 dice Jesucristo testigo fiel al primogénito dice que se arrepientan si no se pueden arrepentir el candelero es quitado de la iglesia y si esto es quitado no hay iglesia si quitan si quitan el candelabro no hay iglesia puedes tener servicios puedes tener un edificio puedes tener alabanza dones espirituales dicen corintios 13 que puedes mover montañas puedes hablar con lenguas angelicales pero si no tienes amor no hay nada pablo dice ahí no hay amor no hay iglesia y jesucristo está diciendo aquí sin amor no hay iglesia la segunda iglesia la segunda carta fue para la iglesia en esmirna quiero 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 vean que todo esto está conectado las siete iglesias están conectadas y toda esta palabra es para nosotros la iglesia de esmirna habla de la tribulación esmirna significa mirra y esta es tiene que ver con entierro la visión para la iglesia de esmirna fue la visión de maica la vida de maica que fue quemado dice no me has dicho me 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 has temido el fuego que dura una hora pero no has temido el fuego que dura una eternidad señor aquí estamos digo yo nosotros vivimos en irlanda ustedes en eeuu pero ninguna de nuestras experiencias se comparan con las experiencias de aquellos que murieron en los tiempos de cristo y el señor me recordó el versículo de gálatas cuatro de la familia de abraham de abraham acuérdense que habían dos hijos aquel que fue nacido de la carne persiguió aquel que fue nacido del espíritu y así como fue en ese tiempo es ahora así que donde está tu persecución y tu tribulación es en esta batalla que tiene que ver con nuestra palabra y nuestra relación con el señor es la batalla de la carne con el espíritu esta es la persecución de la que estás consciente y que si verdaderamente eres estás rendido al señor sabes que vas a ser perseguido la palabra de tribulación significa presión en griego miro la gente en áfrica en sus casuchas de barro y que tienen un par de colchas o sábanas unas cuantas ollas con piso de tierra y a veces me pongo a pensar ustedes no saben de las presiones del oeste hay algo hacer hay algo de nuestra forma de vida que mientras más cosas tienes tienes que pasar más tiempo guardándolas y cuidándolas y todas las fuerzas del infierno han sido sueltas para ver si pueden aún engañar a los que han sido escogidos este es el tipo de presión estamos sintiendo pero la iglesia de es mirna no fue no le fue dicho que se arrepienta porque no se pueden arrepentir de la tribulación la tribulación va a venir todos los que vivan una vida de santidad van a tener persecución y el señor está diciendo desde el principio va a haber algo que va a pasar a la iglesia a cada iglesia a todas las iglesias a la iglesia de todas las edades a cada miembro de todas estas iglesias y esto es que van a ser probados y lo dijo desde el principio me gusta como introduce esta iglesia en el capítulo 8 en el capítulo 2 versículo 2 8 y escribe el ángel de la iglesia en esmirna el primero y el postrero el que estuvo muerto y aquí el primero y el postrero primero estuvo muerto y después vive no es tremendo este paralelismo hubiera podido decir estuvo vivo y vivió y ahora está muerto pero no dice estaba muerto pero ahora estoy vivo esta es la prueba la tribulación vas a pasar la persecución pero el que está parado en medio de tú ha estado ahí lo ha hecho está vivo y lo que fue al principio no es lo que está al final me gusta esa instrucción esa es la segunda carta la tercera es la iglesia de pergamos que empieza en el versículo 12 del capítulo 2 y hemos tocado ya esto pero dice que pegamos la que tiene la espada aguda de dos filos esta iglesia dice estas cosas dice aquel que tiene la espada aguda de dos filos sé conozco de tus obras te gusta la espada de dos filos te gusta la espada aguda de dos filos es una palabra que viene y no te hace cosquilla en el oído sino que te hace sentir algo diferente cuando el espíritu de dios trata conmigo me dice Andrew que acerca de esto yo hubiera podido caminar hora tras hora haciendo todo perfecto y al final del día el señor me puede enseñar algo y preguntarme y esto que Andrew bueno yo pudiera decirle al señor porque te fijas en los dos minutos en que algo salió de mi boca cuando estuve molesto ¿por qué escoges estos dos minutos cuando ofendí cuando el resto del día no hice nada malo ¿sabes por qué? porque está llevando una iglesia a la perfección y él es muy específico y muy particular es una espada aguda que sale de su boca hemos decidido obedecerlo y le hemos pedido que trabajen nosotros que obren nosotros hemos declarado que somos su pueblo así que sobre estas bases él va a tratar contigo con esta espada aguda de dos filos hay mucha palabra ahí afuera en la iglesia que no es aguda pero esta tiene que ser aguda porque él la está hablando la palabra que no es aguda ni siquiera sale de su boca aquí habla de aquellos que tienen la doctrina de Baal que enseñaban a Balak saben lo que es Balaam era un ministerio pagado un ministerio a sueldo era un ministerio a sueldo un hombre que profetizaba por dinero no somos nosotros bendecidos que nos ha traído a un lugar en el que el ministerio no es pagado no tiene salario yo he escuchado de gente predicadores que quieren 100.000 dólares antes de ir a cualquier lugar y el lugar en el que estoy hablando es Nigeria en África ministerio sueldo el problema es de este ministerio es que el que paga el sueldo es el que va a decir lo que pase si la iglesia le está pagando al ministerio entonces ellos pueden controlar el ministerio baal es un ministerio pagado a sueldo es diferente cuando la remuneración del ministerio es no es sueldo estaba estaba hablando en África acerca de tener una relación de oír al señor estaba hablando del pan de la mesa del pan y habían seis panes ahí y los panes se cambiaban cada siete días podemos discutir porque habían dos filas de estos panes quizá porque es un sitio de compartir y como van a haber dos personas pues tiene que haber dos filas o quizá cuando estamos en comunión con el señor hay dos dos es el número de testimonio ahí pero yo estaba compartiendo que había comida para el domingo lunes martes miércoles jueves viernes y que hacemos que comes en el séptimo día y la la respuesta que el señor me dio dice en el versículo 17 el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias al que venciere daré de comer el maná escondido cuando el pueblo de israel estuvo en el desierto maná se le daba todos los días y no estaba escondido se le daba a todos ellos sabían que se iban a despertar y el maná estaba ahí todo el mundo lo podía ver no estaba escondido no estaba pero este no era el maná escondido este era el maná descubierto pero Moisés tomó maná y lo puso en una vasija y puso la vasija en el arca del pacto y este maná que no se podía ver era el maná escondido la mesa de los panes está en el lugar santo pero el arca del pacto está en el lugar santísimo el señor está diciendo que no necesitamos la provisión del lugar santo en el séptimo día porque en el séptimo día él va a tener un pueblo que va a entrar al lugar santísimo y si has vencido te voy a dejar que comas del maná escondido tu porción está en el lugar saltísimo entonces venimos a la cuarta iglesia que es que está escrita en el versículo 18 y quiero que leamos esto el versículo 18 del capítulo 2 y escribe el ángel de la iglesia en tía tira el hijo de dios el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido dice esto yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que todas tus obras postreras son más que las primeras pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación y aquí yo la arrojo en cama y en arrepentieren de la obra de ellas y a sus hijos heriré de muerte y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según sus vuestras obras pero a vosotros y a los demás que están en tiatira a cuantos no tienen esa doctrina y no han comido lo que ellos llaman las profundidades de satanás yo os digo no os impondré otra carga pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga y al que venciera y guardare mis palabras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso del alfarero como yo también la he recibido de mi padre y le daré la estrella de la mañana el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias el problema con la iglesia de pérgamos fue doctrina equivocada cuál es el problema con la doctrina equivocada errada bueno la doctrina en sí puede que no sea un problema pero el problema nuestras convicciones afectan la forma como caminamos como andamos nuestras creencias afectan nuestros hechos qué pasa si le temes al señor algo pasa te alejas de la maldad si tienes una convicción de que dios va a juzgarte y que la biblia dice que son doce veces ha dicho doce veces que va a juzgar a todo hombre conforme a sus obras si tienes una convicción de esto pondrá temor de dios y cambiará tu andar vamos a ver en el libro de colosenses versículo uno capítulo uno de colosenses nueve por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que se hay llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual quiero que entiendan el plan de dios quiero que tengan un entendimiento del propósito de dios es muy importante estoy orando esto para ti yo no sé si los conocía pero decía que él había oído de ellos y desde el momento que había oído de ellos me mantengo orando para que sean llenos del conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual porque pablo creía que esto era tan necesario orar por esta iglesia de esta forma bueno lo dice la siguiente el siguiente verso para que andes como es digno del señor porque lo que creemos afecta lo que hacemos ese es el problema de la doctrina falsa Pedro no se va a parar a la puerta del cielo y decir bueno te voy a dar un examen de ver qué doctrina crees no no nos van a hacer un examen acerca de nuestra teología pero la teología errada te lleva a un andar equivocado los primeros tres capítulos de la iglesia de la carta a la iglesia de Efesos dice habla de cosas tremendas de gloriosa doctrina y en el capítulo 4 versículo 1 dice yo prisionero de cristo les les ruego que anden como es digno de hijos de dios por todas estas cosas que he dicho y les he enseñado ahora quiero que caminen conforme a ello porque nuestras convicciones afectan nuestra conducta aquí estamos entonces buscando en viendo a la iglesia de tiatira hemos visto que empezó muy bien en Efesos pero perdieron el primer amor en la segunda iglesia hay tribulación todo va a ser probado después venimos a la iglesia de la doctrina falsa y la iglesia que viene tiene la consecuencia de la doctrina falsa y es maldad y pecado vamos a mantenernos en tiatira pero que es lo que piensas que el resultado va a ser de la maldad muerte lo oí de alguien en sardis cuando llegamos a la iglesia de sardis todo habla de la muerte porque continúa el patrón doctrina de error te lleva a pecado y después a muerte y después la iglesia de filadelfia que no tiene nada de que arrepentirse y habla de una compañía de vencedores y a ellos los entraron y no saldrán más y los haré pilares en el templo y porque es la sexta iglesia porque al final del sexto día va a tener un pueblo un remanente al que le dice el que a la que él dice no saldrán jamás y escribirá un nombre nuevo y la séptima iglesia es todo el mundo el resto todavía les está dando oportunidades para que se arrepientan y su problema no es que no se salen sino que los está invitando los está invitando a que lo inviten a él porque ninguna iglesia funciona sin él estar en medio así que ahí está el patrón de las siete iglesias pero quiero mantenerme en tiatira vamos a ver el versículo ocho el hijo estas cosas escribe el ángel de la iglesia en tiatira el hijo de dios el que tiene ojos como llama de fuego les estaba diciendo que las introducciones están enraizadas a la visión que juan tuvo en el capítulo uno pero él nunca vio en el capítulo uno al hijo de dios sino vio al hijo del hombre a jesús le gustaba ser descrito como el hijo del hombre porque era parte de su ministerio y de su misión el ser identificado en cada punto con nosotros así que no quería ser conocido como el hijo de dios sino como el hijo del hombre como todos nosotros aquí él cogió carne y sangre y se hijo del hombre para que pudiera ser dicho de él jesús tú sabes tú lo has experimentado todo tú eres tú eres fiel y misericordioso y puedes ser tocado con nuestras enfermedades entonces así fue que Juan lo vio como el hijo del hombre pero aquí al principio de la iglesia de la carta de la iglesia tiatira se describe como el hijo de Dios ¿por qué no sigue el patrón? bueno hay una razón por este cambio hay una razón por la que ocurre el cambio porque aquí él está siendo juez el juicio no está siendo el juicio no es dado al hijo del hombre sino al hijo de Dios el padre no juzga a ningún hombre sino que el juicio ha sido dado al hijo de Dios cuando él nos juzgue nos va a juzgar como el hijo de Dios aquí dice que tiene ojos como la llama de fuego ¿cuál es el significado de las llamas de fuego cuando alguien tiene ojos de llamas de fuego pueden ver en la oscuridad todas las cosas oscuras están siendo abiertas todo es revelado no hay nada que tú puedas hacer que él no conoce por eso es que decía que cuando el señor dice yo sé a veces es muy reconfortante pero a veces no no es reconfortante porque él sabe todo lo que tú dices y lo que piensas a veces murmuras tú crees que te puedes esconder y hacer cosas que no debes pero no él sabe todas las cosas que haces en la oscuridad él las ve él tiene una espada muy aguda recuerden esto que esta te puede mantener sin pecar dice dice proverbios 15 los ojos de dios están en todas partes viendo lo malo y lo bueno no hay ninguna criatura que no sea manifestada a sus ojos tiene ojos de llama de fuego y después dice que tiene ojos de bronce bruñido esto significa que su caminar ha sido ya juzgado ya lo caminó y su andar ha pasado la prueba de fuego y todo lo que él hizo en su andar pasó la prueba y fue aprobado por el padre porque esto es relevante porque nos interesa esto porque se está declarando así y es necesario saber esto porque él está juzgando en los últimos años él nos ha dejado saber que él no tiene ninguna ventaja sobre nosotros él no vino aquí con una ventaja divina que hacía que él caminara este andar más fácilmente no él anduvo este andar y sus pies ahora son semejantes al bronce bruñido pasó las pruebas y fue aprobado y se para y dice tú pudieras haberlo hecho porque yo lo hice él está ahí y dice yo sé yo conozco tus obras y conozco lo que puedes haber hecho lo que hubieras podido hacer porque mis ojos son como llamas de fuego porque tengo ojos de llama de fuego pero porque tengo los pies semejantes al bronce bruñido también sé lo que hubieras podido hacer cualquier excusa que tengas para no caminar y no andar como Jesús anduvo para con este versículo él puede callar todas tus excusas él ha mostrado que sí es posible y dice a esta iglesia en el versículo 19 bueno suena bastante bien conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y tus obras postreras son más que las primeras mi hijo David se casó septiembre pasado y tuvimos su boda y él tuvo un padrino que en realidad es su ayudante y él no sabía quién escoger tenía dos personas en mente uno fue Chris Bailey de Whitestone y el otro su hermano Simeón y en la recepción el único que puede hablar es el padrino y en su boda tuvo dos personas que hablaron porque tuvo dos padrinos dijo no es posible tener dos hombres o dos padrinos deberíamos quizá no tener ninguno si el estándar de la iglesia no fuera tan malo si el estándar de la iglesia no fuera tan malo entonces pudiéramos quizá sobre sobrevivir o hacer lo que queremos pero no funciona de esta forma el señor dice a veces porque yo sé entonces aquí dice pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza quiero hablar de Jezabel por un momento una mujer vino y tenía un libro en su mano y estaba hablando y hablaba de Jezabel en la iglesia no no leí todo el libro porque no valía la pena pero esta mujer me estaba diciendo que esta iglesia que en la iglesia hay una mujer siempre que Jezabel que es la esposa por lo general del pastor y que esta mujer dirige a la iglesia desde la parte de atrás escondida no nos debe de llamar que esto funcione tan de manera tan tremenda escondido satanás no le importa ser identificado como el problema cualquier cosa es importante cualquier cosa es mejor que permitir que nuestros ojos estén enfocados en el señor el problema no es una mujer que sea que tenga poder y que se encuentre en medio de tu asamblea ese no es el problema y el problema de Jezabel tampoco es particular a la iglesia de Teatira se acuerdan de Navas cuando aparece Jezabel y tenía una viña y la Biblia dice que estaba detrás de las paredes de Jezabel y esta era una ciudad donde se encontraba su palacio y fue a Navas y le dijo a Navas quiero tu viña véndemela o cámbiale y le dijo y y Ahab le dijo quiero sacar todas las viñas y quiero plantar algo que nada más tiene hojas y no fruto quiero que cuando las brisas de la mañana soplen sobre esta viña yo pueda oírlo esto lo estoy inventando yo pero así lo veo y Navas dijo que no no lo voy a vender porque esta es mi herencia no te voy a vender la viña entonces el rey se va a su cuarto y tiene una rabieta y comienza a llorar y se porta como un niño de dos años jezabel entra al cuarto y le dice que te pasa mi amor y él le dice a ella no puedo comprar la viña de naval y le dice jezabel acaso no eres tú el rey no eres tú el que toma las decisiones aquí le dice yo lo haré y entonces va y lo hace hay nada más tres personajes en esta historia un rey que nunca se debió aliar con una reina de Sidón él era rey de Israel y ella era de Sidón nunca se debieron haber unido y hay otro hombre que valora su viña y la viña de la viña sacas el vino que es la vida este eres tú Neivas es tu espíritu y el rey Ahab es tu alma la que toma las decisiones Jezabel es tu carne que está tratando de tomar todas las decisiones esta es una una foto de lo que eres tú Jezabel es tu carne y el rey Ahab es tu alma por eso es que tenemos que guardar nuestro corazón con diligencia porque si nuestro corazón se va en dirección incorrecta la luz puede ser quitada ya lo leímos en sardis es posible que la luz se vaya solamente si nos mantenemos en Cristo la luz permanece y Jezabel aquí no es otra cosa que la carne Ahab habla oye a la carne y no no preserva la vida cae delante de su palacio la voz muere y esto significa frutos así que manteniendo esto en nuestras mentes quiero identificar a Jezabel como la carne hay una referencia en el liceo cuando matan a los profetas Jezabel trae todos estos falsos profetas y por eso es que el liceo y el monte carmel ocurre parece tremenda 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 cosa pero parece que todos los profetas fueron muertos y Jezabel dice voy a hacer tu vida como una de estos profetas y se da cuenta el liceo que aunque ya habían matado a todos los profetas Jezabel todavía seguía vivo yo he conocido jóvenes que han venido y me dicen hermano tengo un problema con pensamientos sucios y les digo y me dicen quiero que oren por este demonio y yo le digo no yo no puedo echar afuera tu carne y el liceo tuvo esta experiencia tremenda en monte carmel pero Jezabel seguía viva y dice yo soy el único vivo el único que se ha mantenido vivo no no eres el único hay tres cosas que tienes que hacer el tienes que tienes que ungir al liceo que sea profeta y tienes que tienes que ungir al rey no sé qué hace con el otro no me acuerdo pero nunca llegó a ungir al rey el liceo si el liceo agarra uno de los jóvenes y lo manda a ungir al rey vamos a leerlo mejor en el segundo libro de reyes segunda de reyes capítulo 9 versículo 6 y él se levantó y entró en casa y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo así dijo jehová dios de israel yo te he ungido por rey sobre israel pueblo de jehová herirás la casa de acab tu señor para que yo venga la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de jehová de la mano de jezabel y perecerá toda la casa de acab y destruiré de acab todo varón así al siervo como al libre de israel y yo pondré la casa de acab como la casa de jeroboam hijo de nabat y como la casa de basá hijo de ajías y a jezabel la comerán los perros en el campo de jerreel y no habrá quien le sepulte enseguida abrió la puerta y echó ir después salió jehu a los siervos de su señor y les dijo y jehu significa él es jehová yo creo que jehu en esta parte de la escritura representa jesucristo entonces jehu toma esta comisión y con un celo tremendo va en contra de la casa de acab y acab había muerto y el hijo de él era rey de israel primero mata a jerum después después de esto va a jezrael y quien está en jezrael nada más que jezabel en el versículo 30 del capítulo 9 leemos acerca de esto vino pues jehu a jerrael y cuando jezabel oyó se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza en otras palabras se trató de poner linda había funcionado todas las otras veces cada vez que quería atrapar a alguien se ponía bonita y se salía con las suyas pero ahora se encontraba con uno que su nombre significaba él es jehová y se asomó a una ventana y cuando entraba jehu por la puerta ella dijo sucedió bien a simri que mató a su señor y dijo quien está conmigo quien y se inclinaron hacia él los dos o tres eunucos han oído ya esto en otros lugares de la escritura él llamó alzando la voz dice quien está conmigo quien está en misa en mi de mi lado quien y algo maravilloso pasa el versículo 32 alzando él entonces su rostro hacia la ventana dijo quien está conmigo y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos yo soy contador y yo creo que yo puedo yo puedo saber la diferencia entre dos y tres y este es el espíritu santo escribiendo esto y yo creo que el espíritu santo sabe la diferencia entre dos y tres estaba diciendo hace un rato que los números son importantes y aquí dice dos o tres eran dos o fueron tres bueno vamos a pensar escucha han oído de la escritura donde dice donde dos o tres estén reunidos en mi nombre yo estaré en medio si él está en medio qué significa la iglesia no está jesucristo en medio de la iglesia no hemos leído esto en apocalipsis si él está en medio esa es la iglesia y qué acerca de la escritura que dice en la boca de dos o tres testigos toda palabra será establecida quizás sea que va a haber un pueblo que pruebe que todas sus promesas son verdad verdaderas y que su palabra nunca pasará y que es posible caminar en perfección que el nuevo pacto es mejor que el antiguo que el libro de hebreos es verdad y que el señor trajo algo mejor quizás sea una compañía de dos o tres hemos oído de la compañía de dos testigos ahora estamos oyendo de dos o tres un grupo de gente en el cual jesucristo está en medio que va a ser diferente de todos los demás que van a comprobar y van a probar y establecer la palabra de dios y que lo que dios y que van a mostrar al mundo que lo que dios dijo se puede cumplir cuál que es lo importante de los eunucos que nunca habían tenido relaciones que en Jezabel estaban en su cuarto pero nunca hubieran podido tener relaciones con Jezabel el problema de la iglesia de Teatira es que había un pueblo que no habían tenido relaciones con Jezabel en Teatira habían tenido relaciones con Jezabel pero aquí hay dos o tres eunucos que no tienen relaciones con Jezabel puede ser que aquí nos encontremos dos o tres esta noche así que aquel aquel que es Jehová clama al lugar donde se encuentra Jezabel y dice quien está conmigo quien está en mi lado quien está conmigo y dos o tres eunucos dicen y miran de la ventana y él dice echadla abajo y ellos la echaron hemos tenido una situación muy triste hemos estado tratando de ayudar a una señora y su hermana se mató saltando de un edificio y si eso no fuera suficiente no la podían identificar visualmente porque cuando se cayó se desfiguró toda y pasó mucho tiempo antes de que pudiera ser identificada pero finalmente aceptaron huellas digitales mi punto era que cuando alguien salta de un edificio muy alto se desfiguran completamente entonces aquí la echaron abajo y ven la sangre que salpicó la pared y después de haber comido está en el versículo 34 entró luego después que comió y bebió y dijo y ahora ver aquella maldita acuérdense que la primera cosa que dios maldice es la tierra es la tierra maldecida entonces aquí dice ir a verla aquella maldita y sepultarla pues es la hija del rey pero cuando fueron para sepultarla no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos que es lo que esto nos dice nos tiene que traer al lugar en que nos está diciendo no tienes que vivir en el mismo cuarto con ella aunque no te mezcles con ella sino que estamos en este momento en el que aquel que es del señor va a gritar ya se terminó tírenla tiradla y lo único que va a ser recordado es que hubo una vez un tiempo muy hace tiempo atrás que si tenía algunos pensamientos y algunos hechos pero ahora no hay poder en ella para quien va a ser esto real una realidad esto va a ser real para los que vencieren y al final del capítulo dice la profecía de Eliseo y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel de manera que nadie pueda decir esta es Jezabel nada va a ser establecido para Jezabel cuando Jezabel desaparezca vamos a a decirles a decirle adiós sin una lágrima en nuestros ojos yo estoy listo para que esto ocurra yo quiero que Jezabel se vaya sabes como sabes que ya has tenido Jezabel es cuando te mantienes separado te mantienes como un eunuco hay una mujer de carne que te quiere destruir ella no quiere que haya ninguna vida preciosa vamos a voltear a apocalipsis capítulo 2 el pecado de tía tira fue que toleraron dice pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras a esta mujer Jezabel que tan tolerante eres tú de Jezabel la Jezabel que está dentro de ti la toleras el mundo habla mucho de tolerar todos los movimientos todos tienen que tolerarse los unos a los otros yo no he encontrado en ninguna parte de la escritura que me dice que sea tolerante me dice que sea intolerante más bien porque tenemos que ser tenemos que estar claros de lo que estamos hablando tengo que ser intolerante de algo que encuentro dentro de mí he tolerado muchas cosas dentro de mí y mi problema dice la palabra mi problema contigo tía 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 es que has tolerado vamos al versículo 26 al que venciere y guardare mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones recién tuvimos unas elecciones en Irlanda y de un de punto a punto de la nación en donde podía ser puesto un póster o una foto de un candidato fue puesto en todas partes veías estas caras de los candidatos tratando de que tú votaras por ellos yo no puedo pensar en nada que quiera hacer menos que participar de una elección ustedes saben que hay mucho dinero envuelto en las campañas políticas y aquí está el señor diciendo si vencieres te daré poder sobre las naciones y la gente ha cogido esto y están diciendo wow pero si esto habla que de la promesa que habla de reinar sobre las naciones dentro de nuestro corazón ahora si me puedo emocionar emocionar yo no sé por para ti pero para mí esto es una batalla diaria la la guerra ocurre ya sea que esté dormido o despierto estoy estoy viviendo en el mismo cuarto que jezabel como los eunucos y el señor dice hay un tiempo y un pueblo al que Dios al que yo le daré poder sobre las naciones y mi respuesta a esto es gracias señor esa es una tremenda promesa aleluya gracias señor por la promesa y el reinará con una vara de hierro y serán quebrados como vaso de alfarero como yo también la he recibido de mi padre no van a ver aquellos que puedan venir y pelearte porque el poder será quitado de aquellos es otra figura de lo que jezabel significa hay un pueblo que Dios tiene que va a traer esta batalla a un fin esta no es una batalla eterna va a haber un fin y van a haber vencedores y él será fiel y traerá un tiempo en que Jezabel será completamente vencida y la batalla será terminada hay una promesa que nos va a alcanzar y en el versículo 28 vamos a terminar de leer el 27 como yo también lo he recibido de mi padre y le daré la estrella de la mañana Jesús dice así como yo anduve y caminé y vencí y recibí una herencia así también ustedes la recibirán y dice en el versículo 28 y le daré la estrella de la mañana le daré la estrella de la mañana piensa la gente que habla de Jezabel siempre se relaciona con ella en la oscuridad pero aquí es tremendo porque el señor está prometiendo la estrella de la mañana un nuevo día en apocalipsis versículo 22 dice yo jesucristo he mandado a mi ángel que te exifique estas cosas en las iglesias yo soy la raíz de david y la estrella de la mañana yo soy la estrella de la mañana jesucristo dice si es que venciere yo te daré la estrella de la mañana aleluya yo creo que cuando esto pase y cuando el día aclarezca no va a ser fuera de nosotros sino en nuestros corazones hermano bill amanecerá en nuestros corazones bill estaba hablando de nuestros corazones el señor va a amanecer en nuestros corazones yo creo que cuando esto pase nuestra relación con jesucristo va a ser eterna permanente e inseparable no va a ser posible más dividirnos o distinguirnos él va a ser en nosotros y nosotros en él vamos a resucitar vamos a ser inmortales vamos a ser eternamente incorruptibles me gusta que aquello mortal va a poner inmortalidad inmortalidad y me gusta aún más que la corruptibilidad se pondrá incorruptibilidad me encanta que dice que no sólo vamos a ser inmortales sino también incorruptos y cuando él nos dé esta lucero de la mañana todo lo que es jesucristo depende de cómo lidiemos nosotros con jesabel ahora la batalla de la carne es una batalla muy significante olvídense de irak nada se compara la batalla que determina tu destino y el mío es la batalla con jesabel así que sean eunucos sean eunucos aún en la presencia de jesabel manténgase y manténganse y quieran estar en el grupo de los dos o tres para que cuando oigan el clamor es tiempo de echarla afuera puedan echarla